El Sol se oculta en el atardecer, atardecer, atardecer crepúscula, matizan la entrada de la noche y una luna muy bella comienza a aparecer. El Sol se oculta en el atardecer, atardecer, atardecer crepúscula, matizan la entrada de la noche y una luna muy bella comienza a aparecer. Como el atardecer, así eres muñequita sin igual, lindos son tus ojos y tus labios de matiz coral. Quisiera sentir tu negra cabellera acariciar y extasiarme en tus brazos, viendo el atardecer. Como el atardecer, así eres muñequita sin igual, lindos son tus ojos y tus labios de matiz coral. Quisiera... Quisiera...